Y sentía que ya verdaderamente su cuerpo ya no podía tolerar más negociación y diálogo con todo este proceso de investigación y de interiorización que llevaba. Entonces me dice que necesita de alguna forma llevar esto a una conclusión más contundente y más integral porque creo que Shein, una de las preocupaciones que siempre ha tenido al momento de crear es tratar de envolverse en la pieza. En pláticas con Shein surgió la idea de que esta fachada de cartón y que toda esta caja de cartón, esta caja de resonancia pudiera estar intervenida en fachada con estos gráficos de la voz de los sobrevivientes. Y a partir de ahí empezamos a construir un poco el proceso constructivo con una estructura metálica muy sencilla, una estructura metálica interior que pudiera darle soporte a la estructura. La cubierta es una cubierta inclinada pensando en un acceso muy bajo y que permitiera al visitante hacer una inclinación, una reverencia al entrar, un poco en este sentido casi religioso, de un respeto, de procurar una especie de respeto hacia estos sobrevivientes, hacia lo que ahora sí está hecho. Y creo que la arquitectura en ese punto empieza a jugar un papel muy importante y a involucrarse de forma muy interesante con las piezas de Shein, con el trabajo de Shein. Y empezamos, básicamente fue un trabajo de mucho diálogo, de muchas horas de diálogo y fue así como se fue construyendo la pieza. Aquí hay un dolor muy fuerte entre gente y también aquí hay una, es la razón por qué estoy aquí, aquí hay como un sistema de curarse. Es como la misma cantidad de dolor que hay, misma cantidad de capacidad de curar. Entonces, ese es un poquito como un homenaje a las dos partes, que esta ciudad me deja abrazo, este dolor, honestamente. Y también, este es también mi homenaje a, yo como gracias, porque me dio chance a curarme viviendo aquí. Entonces, es muy importante para mí hacer esta pieza aquí. Y también creo que gente aquí entiende estas cosas de violencia y todo, de manera que mucha gente en el mundo entiende. A veces no entendemos, yo no entiendo, ahorita entiendo un poquito más, porque ya estoy haciendo estas cosas, sí, eso es tal. No sé si todavía no he hecho como 70 mil pegados. Sí, estoy imaginando, sí, cada vez pegado, pegando uno de estos stickers, es una persona, y bueno, en total 210 mil personas, Hiroshima y Namazaki lo ha hecho 210 mil pegados. Es mucha, es mucha, mucha, mucha persona. Y cada persona tiene su vida, tiene su esposa, esposa, familia, su historia, su propia memoria, y todo, se les pareció. Y esta es capacidad de humanidad. Entonces, a mí es parte de este, es como aceptar este, de naturaleza de humanidad, que es muy violento. Pero no es malo. Yo quiero hablar sobre este, que tenemos este parte. Pero si tenemos parte, ¿qué haces con este? Es, creo que es importante. Y yo intento hacer que estas cosas bellas o poner esta energía en el diálogo.